Bueno, pues estamos con un nuevo secretario de ayuntamiento que ahorita le acaban de dar el nombramiento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es el proyecto que sigue usted, licenciado Farías? Pues desempeñar el cargo que me ha sido conferido hoy sábado, desempeñarlo con toda la actitud, responsabilidad, honestidad que demanda la ciudadanía de Santa Catarina y preparados, nos sentimos preparados para cubrir la vacante que dejó el licenciado Cabañas, que también es un profesional en toda la extensión de la palabra y pues definitivamente trabajar por el bien de Santa Catarina. Son casi ocho o nueve meses lo que queda de la administración, más o menos. 12 meses. 12 meses. Así es. Este, y pues hay mucho que hacer todavía. ¿Hay algo pendiente que haya dejado el licenciado Cabañas? No, estamos ahorita en la etapa de transición. En un ratito más me voy a reunir con la gente ya de la secretaría. Ya estuvimos platicando durante la semana de los temas de importancia y urgentes de Santa Catarina, pero tal así como pendientes no deje el licenciado Cabañas. Al contrario, deja todo en orden para que sigamos con el trabajo normal que venía haciendo la secretaría. El lunes ya toma cargo, ¿o ahora mismo? Es desde hoy sábado y Dios mediante, pues el lunes ya empezaría a trabajar con las áreas que integran el ayuntamiento, la secretaría del ayuntamiento. Bueno, este es el nuevo secretario de ayuntamiento de aquí de Santa Catarina, el licenciado Roberto Carlos Farías García. ¿Quién va a quedar en su lugar de síndico? También tomó protesta hoy Rafael Hernández Morales, él es el síndico suplente y también tomó protesta el día de hoy sábado. Mario Salas para Antipolíticos TVS.